Claro que sí, toma tiempo, por favor. ¿Tú crees? Ay, qué a gusto se siente aquí uno en Multimedios, en todos los programas. Es la tela del sillón. Es la tela del sillón, ¿tú crees? No, pues es la energía, yo creo que es la energía de... Es la tela, es la energía, es todo, y para nosotros muchos, muchos, muchísimos años. ¿Qué mejor, Madrina? Yo les auguro a ustedes muchísimo éxito. Creo que es algo innovador para Multimedios, me enteré por ahí que se están cambiando muchísimas cosas, y los cambios todos son buenos, ¿no? Ha habido recortes, así es, todo cambia. Y aparte ya era necesario, como que los jueves estaba un poco intoxicado, ¿no? Dilo como es, estaba chafilla. Chafilla, chafilla. El programa estaba como que sobraba. Muy chafa, ¿verdad, ingeniero? Estaba más o menos chafilla. Tienes una trayectoria realmente impresionante, empiezas desde jovencita, o sea, realmente empiezas tú de niña, lo traes en la sangre, lo bailadora, la actriz, la extrovertida, lo linda, carismática. Eso no me conoces todavía. No, no, tu vibra se siente y eso no lo puedes mentir. Muy intranquila. ¿Dónde es esta fotografía? Esto es en mi casa, en el departamento, donde obviamente cuando yo nací en el hospital, el primer departamento que me llevaron mis papás, fue el departamento que mi padre ayudó a construir, en una constructora, en el edificio. Yo nací en el 12 Planta, que es un edificio que está en Nuevo Vedado, en La Habana, Cuba, y los que estaban ahí. Y ahí nací, ahí me crié, en un barrio maravilloso, con gente increíble. Mi padre y mi madre, yo recuerdo siempre verlos muy alegres, muy dicharacheros. Mi padre bailador, no tienen una idea. Nací en la fiesta, nací en la alegría. Y esta calidad humana que me inculcaron mis papás. Que tienes tú, y que evidentemente se trae malas amistades, que te pueden desviar un poquito del camino. ¿En alguna ocasión te viste tentada, o consumiste, o estuviste en problemas de alcohol, o algo así? Sí, por supuesto. Estupefacientes. Yo tuve tres sobredosis a los 18 años de cocaína. Es un tema que lo he tocado con mucha libertad, porque creo que, como lo dije, uno es un conducto para poder dar ejemplos. En definitiva, eso fue un pasado muy oscuro para mí. Yo estuve en el cabarete en la noche desde muy chica. Alrededor mío hubieron personas bien buenas.